Entonces, arrancamos con el capítulo 6, o unidad 6. Fíjense que, como les adelanto, es un capítulo bastante interesante, es bastante entretenido, inclusive, en el desarrollo. En esta parte, nos centramos ya a trabajar con estructuras. Hasta el momento veníamos trabajando con elementos, o con un cuerpo de una sola barra, o tan solo considerarlos como una unidad, o como un total en general. A partir de aquí, no es que solamente me van a interesar las reacciones, sino también el comportamiento interno de cada uno de los elementos que conforman la estructura en sí. Es decir, me interesaría conocer si este elemento trabaja compresión, si este elemento trabaja tracción, si aquí hay más de dos fuerzas o no. Entonces, el análisis es un poquito más profundo. Ya no es solamente un análisis macroscópico, entre comillas, sino que ya es micro. Ya nos centramos en los componentes de la estructura. Aquí podemos dividir, o al menos nosotros vamos a hacer la división, en tres grandes subgrupos. Por un lado, estaría el análisis de las armaduras. Las armaduras son un tipo de estructuras que realmente nos facilitaron la vida en el desarrollo de estructuras más imponentes. ¿Por qué? Porque la disposición de armaduras, en una cierta suerte de criterios, que los vamos a ver, nos permiten a nosotros superar grandes longitudes, superar grandes luces, a las luces se le llaman los espacios que se trata de superar, con realmente una estructura mucho más ligera de lo que hubiese sido una viga maciza. Entonces, son estructuras muy interesantes. Y vamos a ver que hay de todo tipo, en donde la disposición de una barra cambia y el comportamiento de toda la estructura cambia. Entonces, es muy interesante que identifiquemos cómo funciona. Por otro lado, tenemos... Ah, lo último, para aclarar bien, ¿verdad? Las armaduras, entonces, son estructuras compuestas por barras y nudos. Barras y nudos. En donde las cargas van a estar aplicadas a los nudos y las barras van a ser barras sometidas a dos fuerzas. Por eso es que en este capítulo vamos a implementar todo lo que vimos en las partes previas. Ok, es muy interesante que lo manejemos ya bien todo lo que vimos. Por otro lado, están los marcos, bastidores, armazones. Entonces, la nomenclatura o el nombre cambia un poquito de acuerdo al tipo de estructura o a la función que cumple. Pero podríamos decir en general armazones. Estos armazones son similares a las armaduras, pero la principal diferencia es que al menos uno de los elementos de esa estructura no trabaja a dos fuerzas. Es decir, tiene dos o más fuerzas. Esa es la principal diferencia. Y por último están los que serían máquinas. Las máquinas no es como quizás venga al principio a nuestra mente estructuras con un cierto motor. No hacemos referencia a eso con máquinas. Con máquinas lo que no hacemos referencia es que son estructuras que adoptan o agarran una cierta carga, lo convierten y lo transforman en una reacción de salida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar el efecto o cambiar el efecto. Eso va a depender del tipo de máquina o el tipo de elemento con el que trabajemos. Entonces, son básicamente el pantallazo del capítulo. El orden que le di para el análisis no es en el orden que lo cité, sino que, digamos, sería al revés. Primero empezaríamos con los marcos bastidores. Porque quiero dejar para el último, o para el final, el análisis de la armadura, no porque sea lo menos importante, sino que porque le quiero dedicar más tiempo. Me parece que es el apartado más complejo del capítulo. Entonces, marcos bastidores o armazones. En el libro base, en nuestro libro base, en el libro de referencia, encontraremos como armazones. Entonces, son estructuras formadas por más de una barra. Puede estar conformada también por barras y cables. Eso no influye. ¿Ok? Pueden estar dispuestos de cualquier manera con tal de conseguir algo, una estructura funcional. En este caso, es como una especie de grúa fija, como se indica aquí. Fíjense que la estructura, o el bastidor este, tengo formada por una barra AD, una barra BE, una barra CF, es decir, tres barras en total, y un cable de eje. Evidentemente, soporta un peso en el extremo. Entonces, ¿cómo es el análisis para un marco, para un bastidor? ¿Cómo es el procedimiento a resolver? O a seguir. Lo primero, es lo que siempre les dije, cálculo de reacciones. Lo primero, el paso sub cero, debería ser el cálculo de las reacciones. Entonces, en este caso, me fijo, analizo, aquí tengo un apoyo segundo género, aquí tengo un cable, por lo tanto, yo tendría tres incógnitas. Dos, en el apoyo, en la articulación, en nada, puesto que es de segundo género, y la tercera, como la tensión del cable. Evidentemente, la carga debe figurar en mi diagrama cuerpo libre como una carga. Entonces, tengo este planteamiento. ¿Cómo puedo resolver esto? Lo primero, lo más fácil, sería hacer un momento en A, así elimino estas dos incógnitas, y determino ya directamente el valor del cable, de la tensión del cable. Sumatoria en fuerza en X, saco la componente horizontal, sumatoria en fuerza en Y, saco la componente vertical. Y, ya tengo. que logre, lo primero, nada nuevo, calcular las reacciones externas, de la estructura, considerando que todo eso, es un cuerpo, y es un conjunto. Es el primer paso. Ahora, hasta ahí, teóricamente, no es nada nuevo. Pero, lo que me interesa a mí, ahora es, ver, qué pasa con cada una de las barras. Cómo son las fuerzas internas, en cada una de esas barras. ¿Por qué quiero saber eso? Porque más adelante, o en un futuro, próximo, esas fuerzas internas, me van a permitir a mí, poder diseñar, cada uno de los elementos. Entonces, necesitamos, poder comprender. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces, ahora, que ya conozco las reacciones? El siguiente paso, sería, desglosar, la estructura. Es decir, imaginarnos, como si fuese que, empezamos a desarmar. En este caso, son tres barras. Y bueno, y separamos cada una de las barras. Y vemos, qué pasa con cada barra. Es decir, cuáles son las acciones, las acciones o reacciones, que aparecen en esa barra, si tienen o no, una dirección definida, y cuestiones así. ¿Por dónde empezar? ¿O por cuál barra empezar? No hay una regla básica. Es decir, yo puedo empezar por la barra AD, o puedo empezar por la barra FC, o por la barra BE. Eso no tiene mayor, rigurosidad, por así decirlo. O sea, que puedo empezar por donde yo quiera. Ahora, hay veces que, me conviene pensar un poquitito, antes de empezar a analizar. ¿Por qué digo, pensar un poquito antes? O sea, me van a dar cuenta, que cuando trabajemos con esto, con este tipo de estructuras, vamos a encontrarnos, o nos vamos a topar, con cantidad, cantidad de elementos, o de estructuras, de barras, sometidas a dos fuerzas. Como ya les expliqué, en una de las clases prácticas, lo ideal sería encontrar primero, una barra de dos fuerzas, y empezar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una barra de dos fuerzas, lo que realmente yo conozco, son la dirección, el sentido, la dirección de la fuerza. Entonces ya no me es una incógnita, la oblicuidad de esa fuerza, ni la proporción entre la componente horizontal, la componente vertical, sino que yo ya conozco la línea de acción. Tan solo una incógnita me falta, que es la magnitud. Entonces, en general, conviene empezar por ahí. En este caso, si yo me fijo, la barra de E, la barra de E, necesariamente debe ser una barra de dos fuerzas, para que tenga equilibrio. Si esto no les queda claro, entonces, les conviene repasar, creo que era el capítulo 3, en donde hablábamos de elementos, sometidos a dos fuerzas. Que, evidentemente, es lógico que estén alineados, o sea, colineados, respecto a sus puntos de aplicación. Es decir, uniendo los puntos de E. Ahí hay dos opciones. Una, es esquematizar, así como aparece en la pantalla. O dos, esquematizar, la barra de E, de la siguiente forma. Es decir, con la fuerza, de tracción. Fíjense que aquí, yo esquematicé, con una fuerza de compresión. Porque yo supuse, que esa barra va a estar a compresión. Fíjense que yo puedo saber, de entrada, si va a estar a compresión. O puede ser que no lo sepa. No es problema. ¿Ok? Lo que no puedo cometer es, equivocarme en la dirección de la fuerza. Luego, al resolver mi sistema de ecuaciones, me va a salir positivo, si es que, supuse bien, y me va a salir un valor negativo, si es que, la dirección debería ser opuesta. Si el sentido debería ser opuesto. Entonces, eso no es mayor problema. Entonces, empiezo por ahí. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ahí ya conocería, la línea de acción. Ahora, el efecto de la barra BE, sobre las demás, es exactamente igual, al efecto de las demás, sobre la barra BE. ¿Y eso es por qué? Porque existe una ley que es bastante famosa, que era una de las leyes de Newton, que establecía que a toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud y de la misma dirección y de sentido contrario. Entonces, cuando yo analice la barra AD, lo primero, evidentemente, sería colocar las reacciones externas. Si es que hay. Por otro lado, las cargas, si es que conozco, en este caso, la acción del cable. Luego tengo la acción de la barra horizontal y de la barra vertical. De la barra BE, ya conozco la línea de acción, entonces, yo ya sé que es esta la línea de acción. Y por acción y reacción, yo sé que esto debería ser entrante aquí. Porque debe ser opuesto a este. Y aquí es el mismo, es FBE. Y fíjense que la barra CF no es una barra de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque aparece la reacción aquí y le aparece la carga en el extremo. Entonces, cuando no es una barra de dos fuerzas, yo no conozco la dirección de la reacción. Entonces, lo mejor que puedo hacer es colocar las componentes en, o sea, colocar la reacción como sus componentes. ¿Ok? Entonces, siguiendo esos pasos, el efecto de la barra supondría una reacción vertical o una horizontal. Genérica, puedo hacerlo sin ningún problema. Al final, al resolver mi sistema de ecuaciones, me va a salir con el signo positivo, si yo supuse bien, con el signo negativo, si la suposición es opuesta a la que debería. Y aquí está la reacción que les dije. Por último, sería desglosar la última barra. Fíjense que aquí tendríamos el peso del bloque que estamos tratando de levantar, la reacción de la barra en C. Fíjense una cosa. Si para aquí la componente vertical era para arriba, aquí la componente vertical debe ser para abajo por acción y reacción. Si aquí la componente horizontal va para la derecha, aquí la componente horizontal debe ir para la izquierda. Es nada más acción y reacción. No debe generar confusión en este tipo de situación. ¿Ok? Por último, tengo el efecto de la barra BE en la barra aquí que por acción y reacción tendría esta dirección en el sentido. ¿Ok? Este era CX y este es CX. Entonces, una vez que logro desglosar de esta manera toda la estructura, empiezo a analizar, empiezo a hacer sumatoria fuerza y sumatoria de momentos. fíjense que si yo quiero que toda una estructura, que todo un armazón o que todo un bastidor esté en equilibrio, ¿Ok? Necesariamente cada uno de sus elementos debe estar en equilibrio. Por lo tanto, si todo el bastidor está en equilibrio, esta barra debe estar en equilibrio. Por lo tanto, con estas fuerzas que aparecen aquí y reacciones, yo podría plantear sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y en momentos. Lo mismo para esta barra y lo mismo para esta barra. Entonces, la ventaja que ahora tengo es que por cada elemento yo puedo plantear estas tres ecuaciones. ¿De qué me sirve? Me sirve para poder determinar los esfuerzos internos o reacciones internas que aparecen en las distintas barras. ¿Cómo sería el procedimiento aquí? La barra BE. La barra BE ya saco la dirección FBE. Saco su línea de acción. Meto aquí. La reacción A, X, A, Y ya determiné hace rato. Entonces, yo, por ejemplo, trabajaría con, supongamos la barra AD. Lo primero que haría es momento en C. La única incógnita sería FBE. Por lo tanto, calcularía. Luego, haciendo sumatoria de fuerza en X, saco CX, sumatoria de fuerza en Y, saco CI. Y ya está. Ahí resolví todas las fuerzas internas en la barra. Fíjense que aquí también podría resolver y podría sacar los valores de CX, CI de esta barra y me saldrían absolutamente los mismos. ¿Ok? Entonces, te van a dar cuenta que el desglose de barras lo hago para poder ver si estoy colocando bien todas mis reacciones internas, pero hay veces que no necesito tener que ecuacionar todas las barras, porque hay veces que antes ya determinó todas las incógnitas, como fue en este caso. Hay veces que voy a tener que ecuacionar todas las barras para poder resolver algo. Por eso va a depender de la disposición de barras, la cantidad de incógnitas, etc. Pero el procedimiento es el mismo. Entonces, se determina primero como un conjunto todas las reacciones externas, luego se hace el esquema de cada una de estas barras, es decir, el diagrama cuerpo libre de cada uno de los elementos, y se empieza a analizar barra por barra a ver cuál me puede arrojar un resultado interesante. Ok. Fíjense que hay distintas formas, ¿verdad? Vamos a encontrarnos o vamos a toparnos con distintos tipos de marcos, distintos tipos de armazones, distintos tipos de armaduras, etc. Entonces, tenemos que ver y tenemos que saber que cada uno va a tener una situación particular, una situación distinta. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Cuál es la diferencia que a simple vista nosotros podemos notar desde esta barra, pero no es barra, de esta armazón con el anterior? Por un lado, fíjense, la armazón anterior tenía solamente la carga del peso en el extremo de la barra y del cable en el otro extremo. Aquí, por ejemplo, hay cargas aplicadas en las barras, que está aquí, y hay cargas aplicadas en los nudos. Esto está encargado en los nudos. En el otro caso no teníamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo analizamos aquí? Ah, y además, y además, vemos que la estructura aquí tiene dos restricciones y aquí también dos. Es decir, las reacciones externas yo no puedo terminar a buenas a primeras de momento. Si yo libero las reacciones y coloco reacción vertical, horizontal, vertical y horizontal, tengo esta situación. Fíjense que así a buenas a primeras yo tendría que tener sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento, y tengo todavía una, dos, tres, cuatro incógnitas. O sea, tengo tres ecuaciones y cuatro incógnitas. ¿Está? Me queda una. Me queda una sin determinar. Es decir, no puedo resolver todavía. Por ende, tengo que desglosar la estructura. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Cuando tengo estas situaciones en donde la carga está aplicada al nudo, entonces me conviene hacer un análisis de esos nudos primero. Es decir, me fijo en el nudo A. ¿En el nudo A quiénes o quiénes interactúan en el nudo A? En el nudo A evidentemente aparece la reacción externa AX, AY, AX, AY, aparece la carga K también aplicada. Entonces, aparece la carga K, aparece la reacción externa. ¿Quién más afecta en el nudo A? Y bueno, está el apoyo de la barra AC. Entonces aparecen las reacciones en la barra AC. Fíjense que si alguien me pide la fuerza interna en AC serían estos, A'. Y me piden las reacciones son AX y AY. Analicemos el punto B. Tengo las reacciones externas y luego están la reacción de la barra BC. Que le llamo B' y BX' y BI'. Analizando el punto C. En el punto C está la carga externa Q. Y aquí aparece la reacción de la barra AC que sería CX' y CY'. No tengo idea si es ni qué dirección. Entonces lo coloco por sus componentes. y también tengo la reacción de la barra BC. Entonces lo primero sería hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los nodos. Y luego el de cada una de las barras. Entonces me fijo la barra AC. La barra AC que tiene evidentemente tiene la carga P. ¿Quiénes actúan en la barra AC? Y actúan los siguientes personajes. Voy a hacer en rojo. Actúa AI y AX aquí. ¿Sí? Y actúa CX' y CY' aquí. ¿OK? Y ahí recién puedo hacer el equilibrio de esa barra. Otra barra. ¿Cuál sería la barra BC? Entonces me fijo para la barra BC ¿Quién actúa en B? Pero, fíjense en otro color. ¿Quién actúa en B? Profe. Sí. ¿Para el análisis en las barras ya no se consideran más los análisis de los nudos? Claro, claro que sí porque fíjate este valor de AX' y AI' yo saqué del análisis de este nudo. Por eso resolví primero el nudo porque AX y AI son valores que yo ya calculé hace rato. Ah, o sea que ahí entonces ya va a estar la reacción de K. Sí, sí, sí. Ya va, ya va, voy a tener el efecto de K K incluido. Entonces, tengo esto, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes actúan en B? Por un lado serían estos de aquí que es evidente que terminarían siendo iguales ABXBI y por otro lado tendrían los que aparecen en C, que serían estos dos aquí. Y ahí puedo continuar el planteamiento del ejercicio. ¿Qué pasa? De vuelta, algo muy conveniente como les dije ahora y les dije antes también, es identificar si hay barras simples o barras que me den un dato más. ¿Qué pasa aquí con la barra BC? Evidentemente me puedo dar cuenta que es una barra de dos fuerzas. ¿Por qué? Porque en vez de C' doble y CX doble prima yo podría cambiar por una reacción aquí. Y en vez de VX' y VI' yo podría cambiar por una reacción aquí. Y para que esa barra esté en equilibrio ¿qué debe pasar? Estas reacciones de vuelta deben ser colineales porque son las dos únicas fuerzas que actúan ahí. Entonces ahí yo me doy cuenta ah no la barra BC realmente es una barra de dos fuerzas y eso a mí me revela una incógnita más. Es decir BC necesariamente tendría que ser de dos fuerzas para poder estar en equilibrio y si no no lo estaría por lo tanto la estructura en sí no estaría en equilibrio. Y ahí evidentemente resulta mucho más fácil porque me quedaría esta estructura donde haciendo un momento en A en A ¿sí? Directamente ya podría calcular el valor de F haciendo sumatoria en fuerza en X sacaría este valor sumatoria en fuerza en Y sacaría este valor y básicamente ya quedaría resuelta la estructura es decir todas las fuerzas internas. Se dan cuenta cómo de repente el procedimiento al mismo o de calcular las reacciones externas hasta donde se pueda fijar si hay cargas en los nudos o solamente en la barra si hay en los nudos hacer los diagramas de los nudos si no los hay hacer directamente las barras y luego ir resolviendo hasta obtener todas las incógnitas pero ese trabajo se facilita cuando yo identifico elementos de dos fuerzas se acorta muchísimo el trabajo entonces tengo que lograr identificar vayamos al segundo gran grupo el grupo de las máquinas como les había indicado la idea de estas estructuras es recibir una carga y devolverte algo transformado con transformado me refiero a puede ser una reacción mayor puede ser una reacción de otro tipo ok no debería representar ningún inconveniente por ejemplo puede ser desde algo simple como como una especie de tenaza que me sirve que si yo para cortar un alambre entonces la idea es que como yo no puedo cortar el alambre con mi mano no tengo la fuerza suficiente quizás entonces la idea es que con un instrumento aplique una cierta fuerza y no exagerada y que me permita cortar ¿cómo logro eso? evidentemente mediante una cierta disposición de cargas y de masa en este caso yo le doy a la estructura una carga P y esa estructura me devuelve una reacción o una acción de Q sobre el alambre en este caso entonces yo le doy P y me da Q sería este el esquema del trabajo para las máquinas en general el procedimiento no es no es exactamente igual al anterior ¿por qué? porque si yo tomo todo como un conjunto aquí me va a salir sumatoria a fuerza y me va a salir P más Q igual a P más Q y me va a salir una especie de 0 igual a 0 que no me va a proveer ni dar ni reflejar ninguna información entonces en general para las máquinas nosotros ya vamos directo al análisis por partes entonces debo ser capaz de ir desglosando la estructura y desarmando la estructura y analizar por partes porque de lo contrario me van a salir resultados que no tendrían sentido esa es la única diferencia con los bastidores y demás entonces en general ya directo yo empiezo al análisis de una pieza en este caso tengo esto yo puedo desarmar la especie de tenaza y voy a tener la carga que yo le doy la acción que recibe y evidentemente la reacción del pasador fíjense que la idea aquí siempre sería relacionar la carga que yo doy con la acción que refleja o la reacción que aparece entonces si yo hago un momento en A directamente ya tendría que P por A es igual a Q por B y ya podría sacar Q en función a P su maturidad de fuerza en X a X es 0 y su maturidad de fuerza en Y me va a salir el valor de A ya está pero la idea sería relacionar la carga con la con la reacción es decir P con Q en este caso puede ser de algo simple como eso algo un poquito más complejo como el caso de una especie de elevador hidráulico esto puede ser una especie de plataforma ¿sí? en donde yo puedo poner una carga de lo que sea puedo poner inclusive un vehículo puede ser un elevador de vehículos o puede ser un elevador de cajas lo que sea y la idea es con el brazo hidráulico levantar la plataforma o bajar de acuerdo a la función que yo quiera encontrar este de aquí sería el brazo hidráulico ese brazo hidráulico lo único que hace es o se estira o se retrae de acuerdo a lo que yo necesite si se retrae si se estira evidentemente la plataforma va a subir por la forma en que están conectadas si se retrae la plataforma baja entonces hasta este inclusive hasta este tipo de análisis podríamos hacer que es un poquito más complejo de vuelta hay ejemplos y los vamos a desarrollar también algunos ejemplos como para poder entender en cálculo numérico entonces aquí ¿cuál es la idea? es la idea es relacionar esta carga W con la fuerza que yo debo impregnar o impartir al brazo hidráulico porque ahí es donde yo puedo dar una fuerza entonces fíjense que si yo trabajo todo esto como un conjunto me va a salir W igual a la reacción en el piso no me sirve nada de eso entonces a partir de ahí voy a desarmar y ver qué datos puedo ir obteniendo por un lado me doy cuenta que la barra GC no tiene ninguna otra vinculación no tiene ninguna otra barra entre sí ni una acción ni una otra fuerza por lo tanto necesariamente la barra GC es una barra de dos fuerzas entonces ahí se termina esta dirección el brazo hidráulico el brazo hidráulico tan solo puede extenderse o retraerse es decir la fuerza que imprime a la estructura tan solo puede ser a lo largo de su eje también implica eso que puedo conocer la dirección de la fuerza FDH la reacción en la barra ED sin embargo puedo analizar y la barra ED tiene un vértice o una acción en D que viene de la barra AD y de la barra FD y también en B entonces ya no es una barra de dos fuerzas entonces me conviene ponerlo por componentes si sigo el análisis me puedo dar cuenta que la barra AD también se trata de una barra de dos fuerzas entonces por lo tanto la dirección de AD yo puedo llegar a conocer puedo colocar la reacción sobre la placa superior o sobre la barra inferior de acuerdo a lo que yo necesite ok que es esto de aquí por otro lado tengo la barra ABC la barra ABC también me doy cuenta que es una barra de dos fuerzas por lo tanto la barra ABC solamente tendría acciones horizontales es decir FBC horizontal por lo tanto aquí la reacción en B es tan solo vertical vertical ¿por qué? porque fíjense que aquí la barra ABC es la que absorbe las fuerzas horizontales mientras que la reacción en B es la que impide que esto salga para arriba o salga para abajo se desplace para arriba o se desplace para abajo solamente aparece la reacción en B lo mismo ocurre en el otro extremo la barra ABC es la que absorbe las fuerzas horizontales y la reacción en C es la que absorbe las componentes verticales entonces no es fácil tampoco hacer el análisis ¿verdad? requiere un poquito más de práctica pero a lo que quiero llegar es que desarmando y ir viendo barra por barra fuerza por fuerza dirección etcétera yo puedo tratar de llevar todos esos datos a digamos un elemento o a varios elementos en este caso lleve a la placa superior y esa placa superior también debe estar en equilibrio para que todo esté en equilibrio ¿ok? entonces ¿quién me dio cuenta? tengo tres incógnitas aquí tengo un elemento por lo tanto puedo plantear tres ecuaciones fuerza en x fuerza en y y momento y de ahí obtengo f, a, d, b y c numéricamente en función a w si yo quiero determinar f de h entonces llevo esos valores aquí y voy calculando hasta obtener el valor de h entonces yo puedo obtener w o sea perdón yo puedo obtener la fuerza de cualquier elemento en función a las cargas y eso es lo que nosotros tenemos que lograr ser capaces al terminar este capítulo este mismo ejercicio está resuelto en el libro ¿verdad? si es que quieren después probar numéricamente pero es resolver este análisis que ya hicimos aquí entonces es un poquito complejo podríamos decirle que sí requiere práctica requiere atención más que otras cosas y ahora sí entramos al último gran grupo que es el grupo de las armaduras como le había dicho las armaduras son entonces tres estructuras que están formadas por nudos y por barras y se forma mediante la unión de las barras a través de esos nudos es decir yo uno barra con barra con barra con barra mediante nudos y así obtengo una armadura ahora en el universo de las armaduras hay distintas clasificaciones están las armaduras simples están las armaduras complejas están las armaduras compuestas etc 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 las armaduras en sí son nudos barras conectadas entre sí las cargas aplicadas los nudos las barras sometidas dos fuerzas sencillo no hay no hay secreto ok como les había adelantado también estas armaduras a nosotros realmente nos brindaron una solución una solución mucho más eficiente mucho más efectiva y por sobre todo mucho más barata para salvar y cubrir grandes distancias o grandes luces por ejemplo aquí en la imagen se ve una especie de puente que se desarrolló para llegar de una costa o de un borde al otro borde esa luz puede ser desde no sé tres metros hasta podría ser tranquilamente cincuenta metros más entonces fíjense que se hicieron dos armaduras paralelas para poder salvar eso y con eso ya era suficiente si yo hubiese querido hacer tan solo con una viga o sin armar una armadura esa vía hubiese sido por lo menos por lo menos cuatro veces más cara y más pesada que esta armadura en sí y evidentemente crece exponencialmente a medida que la longitud aumenta ahora entonces realmente nos dan una solución muy buena para cubrir grandes distancias y fíjense están todo aparece desde una simple cabreada en un techo de tejas española una cabreada de madera una cercha de madera son los dos tirantes y el tensor abajo desde una estructura tan simple como ese triangulito hasta algo complejo como puede ser por ejemplo lo que aparece en la imagen esquematizada un puente o por ejemplo grandes serchas de naves industriales o galpones o tinglados de mucho más de 50 metros de lujos es decir entre un pilar y otro hay 50 metros espectaculares son las cosas que podemos lograr pero para poder llegar a eso tengo que entender toda esta parte que parece súper básica ok porque esto entender esto desde entender cuál de todas estas barras va a estar trabajando a compresión cuál va a estar trabajando a tracción cuál no cuál sí etc me va a permitir a mí diseñar cada uno de esos elementos porque cada una de estas barritas son dimensionadas y verificadas en la vida real ok pero para poder dimensionar yo necesito saber cómo trabaja para poder hacer las verificaciones necesarias entonces por eso es muy fundamental entender esta parte entonces como les dije son barras unidas mediante nudos lo que no pasa o sea lo que hay que entender es que una barra no atraviesa un nudo sino que una barra va de nudo a nudo es decir por ejemplo esta estructura súper sencilla que está aquí ¿verdad? hay los vértices serían A, C, D y B ok las barras serían A, C C, D y aquí yo no es que tendría una barra A, B no la barra es de A hasta D ahí se unen por los pernos bolones como muestra aquí y la otra barra es de D a B es decir en esta estructura yo tengo una dos tres cuatro cinco barras ok otra forma de esquematizar también esa misma estructura es poniendo aquí abajo aquí arriba se utilizar o se unieron mediante eh bulones o remaches ¿verdad? que son estas uniones típicas en estructuras metálicas aquí abajo se ven que las uniones son mediante perno eh mediante pasadores ok pero también se notan bien las barras AC CB AD y DB y CD estas son las uniones más clásicas para estructura de madera pero más adelante también van a ir viendo ok lo importante aquí es uno eso que las barras van de nudo a nudo si hay un nudo ahí se interrumpe la barra y otro o sea la otra cosa importante las cargas van aplicadas a los nudos y la tercera que todas las barras son barras de dos fuerzas de lo contrario hubiese sido un armazón entonces nosotros podemos toparnos con dos situaciones para cada barra uno es que esté en atracción atracción sería aquí la fuerza saliente de las barras y dos que la barra esté a compresión la compresión significa que la fuerza interna en cada barra es entrante a la barra ok entonces nosotros ya deberíamos ser capaces de identificar ah aquí esta 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 y esta barra van a estar traccionadas mientras que esta esta y esta van a estar comprimidas por ejemplo en esta situación yo puedo darme cuenta de entrada cuáles barras están traccionadas y cuáles están comprimidas puede ser que ella tenga la habilidad para darme cuenta y puede ser que me cueste poco algo todavía miremos esta situación aquí que tendería a pasar si yo aplico la carga P donde está donde está puesta lo que tendría a pasar es que la carga tendería a bajar ese punto por lo tanto la barra AB tendería a ir para abajo un chiquitito lo mismo para BD es decir aumenta su recorrido por lo tanto yo puedo saber o puedo intuir que toda esta barra AD estaría a tracción mientras que toda la barra DB también estaría a tracción ¿qué ocurriría con la barra DC? si D tiende a bajar esa barra también va a tender a alargarse para poder acompañar esa deformación si es que lo hay eso es lo que yo me imagino nomás para saber si va a estar tracción o no entonces también estaría tracción mientras que las otras dos que son las que forman digamos el triángulo o que cierran el triángulo van a tender a ir para abajo y patear contra las reacciones por lo tanto yo podría concluir que esas otras barras AC y CB estarían a compresión fíjense que esto es algo un poco intuitivo para eso yo tengo que interpretar cómo se movería la estructura de repente para acomodarse si es que no logro identificar eso tampoco hay problema si yo no logro definir esta barra esta compresión esta tracción porque el movimiento si no logro identificar no hay problema ok sería bueno que ya de entrada podamos plantear bien pero si no no hay problema repito y voy a repetir las veces que sea necesario entonces como yo resolvería a ver si tengo resuelto aquí un poquito más adelante como yo resolvería entonces esa estructura primero cálculo las reacciones saco a X a Y y la reacción vertical aquí luego empiezo a desglosar armadura barra por barra por barra por barra me doy cuenta acá desarmé todas las barras todas son barras de dos fuerzas puedo calcular N1 N2 N3 N4 N5 así como estaba hasta ahora y no no puedo calcular N1 trato de resolver esta ecuación esta ecuación esta barra me va a salir N1 igual a N1 ¿qué pasa cuando trabajo con una armadura? cuando trabajo con una armadura yo ya sé que las barras son todas barras de dos fuerzas yo ya sé las direcciones y las líneas de acción de su fuerza entonces si yo analizo la barra no voy a poder resolver para la resolución de las armaduras entonces nosotros vamos a centrarnos en dos métodos eso no significa que son los únicos dos métodos hay varios nosotros vamos a centrarnos en el método de los nudos y en el método de las secciones ¿ok? más adelante van a ver otros métodos como un método más gráfico que es el Maxwell o Cremona método de las rigideces método de las fuerzas o sea van a ver cantidad de métodos para resolver una estructura o una armadura nosotros vamos a centrarnos en el nudo método de los nudos y método de las secciones muy fáciles muy útiles también ¿ok? entonces fíjense que no va por el lado de resolver la barra va por el lado de resolver los nudos entonces la idea es hacer el equilibrio de cada uno de los nudos voy a empezar por A voy a tener las reacciones externas y también el efecto de las barras que concurren en A entonces tengo la barra AC busco la barra AC es esta es N1 entonces por acción y reacción coloco N1 en el nudo A busco la barra AD está aquí abajo es N2 por acción y reacción coloco N2 invertido y resuelvo ahí el nudo en el nudo ¿qué yo puedo plantear? puedo plantear dos ecuaciones porque es una partícula puedo plantear sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y fíjense que A X y A yo ya sabía los valores entonces resolver este nudo ya calculo N1 N2 sin mayor inconveniente siguiente podría ser el nudo de arriba veo que concurren tres barras entonces tengo el N1 por acción y reacción N3 por acción y reacción N4 por acción y reacción N1 ya conocía sumatoria de fuerza en X saco N4 sumatoria de fuerza en Y saco N3 entonces básicamente el único valor que me queda es N5 para determinar puedo hacer el nudo inferior aparece la carga N2 horizontal N5 horizontal y N3 y ahí me doy cuenta que N5 y N2 son iguales y ya está resuelto la estructura fíjense que el nudo en B no hizo falta analizar porque ya resolví antes ¿qué pasa aquí? realmente el método de los nudos es muy fácil pero se puede volver muy extenso aquí teníamos 1, 2, 3, 4 nudos nomás imagínense una estructura con 10 nudos se puede volver un poco extenso pero es lo más fácil para resolver y calcular todas las fuerzas internas de las barras lo más fácil y lo más seguro también pero así también como es lo más fácil es lo más fácil de equivocarse ¿por qué? porque fíjense que yo planteo por un lado yo podría saber esa parte de la moda simple voy a explicar más tarde yo podría saber de entrada que la fuerza la barra estaba con presión o no entonces yo planteo situaciones aleatorias pero yo debo casarme con lo que yo estoy adoptando es decir si yo digo que la barra AC va a estar a compresión así como indiqué acá entonces eso se debe ver reflejado en todas las partes donde yo utilice N1 es decir N1 voy a colocar en el nudo A y en el nudo C por acción y reacción deben ser invertidos entonces N1 debe ser invertido a lo que yo supuse aquí y también así yo no voy a poner aquí N1 de esta forma porque ahí no va a tener sentido ni concordancia a esto y ahí se va al más por eso de repente es el método más fácil el más largo lo más probable y es fácil equivocarse todos somos humanos rendimos rápido estamos apurados no le prestamos la suficiente atención porque decimos que es sencillo X motivo el motivo que ustedes quieran pero es fácil de meter mal algún número el otro método es el método de las secciones este método es bastante útil por sobre todo cuando queremos determinar no todas las fuerzas en todas las barras sino en algunas ahí es bastante útil el método de los nudos de la sección pero supongamos aquí por alguna cuestión de la vida alguien me pregunta Gerber yo quisiera saber si se dimensionaron bien las barras BD BE y CE sabes que yo dudo vamos a verificar vamos a ver qué fuerza tienen no sé y quieren pedir la fuerza en esas barras por alguna cuestión la vida entonces para no tener que resolver toda la estructura meter todos los nodos etc entonces lo que hago es un corte como dice su nombre hago pasar un corte pero ese corte debe pasar por las barras que yo quiera si yo quiero determinar esas tres entonces ese corte pasa por esas tres ok vamos a darnos cuenta que van a haber ciertas mañas ciertas cuestiones que se deben cumplir para las secciones pero es un poquito más adelante momento hago pasar por las fuerzas por las barras que yo quiero determinar y qué hago lo que dice el método secciono parto la estructura entonces borré se quedaron separados ahora yo no puedo separar sin generar el efecto de esas barras o sea yo no puedo borrar una barra y ya está debo incluir qué es lo que hacía esa barra entonces para borrar lo que debo poner es las fuerzas que yo borré yo borré las barras coloco las fuerzas que eran de esas barras coloco ahí de vuelta yo puedo suponer la dirección que yo quisiese o para adentro o para afuera eso vamos a ir resolviendo o viendo en la práctica ahora a más detalle entonces fíjense lo siguiente el personaje me pidió determinar entonces n1 n2 y n3 entonces ¿de qué se trata el método? hago un corte que pase por ellos secciono la estructura coloco las fuerzas que borré y ahí empiezo a analizar una de las dos secciones supongamos que analizo esta analizo este lado fíjense que yo puedo agarrar toda esa estructura o esa sección y esa sección debe estar en equilibrio es decir debe cumplir sumatoria en x0 sumatoria en y0 y momento 0 y yo puedo hacer momento respecto a cualquier punto y no necesariamente un punto dentro de la estructura es decir dentro de esa sección es decir yo me centro en esto que está encerrado en círculo o sea no está encerrado en círculo en una cierta forma ahora imagínense que yo hago el momento alrededor del punto e voy a tener el efecto de p1 es un número o sea puedo calcular el efecto de p2 es un número lo puedo calcular fíjense que n3 y n2 pasan por el punto e por lo tanto el momento que generan es 0 y la única incógnita termina siendo n1 que termina siendo calculado por sumatoria fuerzas en en y igual a 0 logro determinar el valor de n2 y por último sumatoria fuerzas en x igual a 0 obtengo n3 entonces fíjense el momento de las secciones me agiliza muchísimo pero cuando quiero determinar el valor de ciertas fuerzas cuando voy a optar quizás por calcular el valor de todas las fuerzas o iría por el método de los nudos o iría como un método mixto es decir hacer nudos en una parte secciones en otras partes después nudos etc la forma va a encontrar una forma más rápida o más rápida de determinar los valores pero básicamente esos son los métodos con los que nosotros vamos a resolver la estructura podemos mezclarlos sin problema sin problema podemos hacer solo por uno solo por otro por ambos eso exactamente igual ok se entiende hasta aquí si por 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 mi parte me gustaría dejar hasta aquí el desarrollo de hoy mañana entonces lo que haríamos sería hacer una suerte de ejercicios y terminar un poquito de avanzar también en la teoría de esta parte el viernes con Lucas van a hacer ejercicios de máquinas y bastidores y en la siguiente semana ya estaríamos a full con el desarrollo de armadura y ya con la presentación del trabajo práctico y demás entonces no sé si hay alguna consulta hasta aquí una consulta en el momento al caso que no haya que harían libres yo entiendo que también la clase fue un poquito pesada porque fueron todos conceptos teóricos lo que vimos pero los vamos a poner en práctica a partir de mañana ya entonces acaso que no haya consultas quedarían libres hasta por hoy en ese caso muchas gracias por la atención y nos vemos mañana dale profe chao 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 chao